Con un concierto en la unidad deportiva de la USVI se clausuraron las actividades de la Iniciativa México Nos Mueve la Paz, cuya finalidad es generar prevención social de la violencia y la delincuencia. El baile y los aplausos hicieron de esta noche fría una acalorada fiesta y en el cielo los globos iluminaron la espesa neblina, además las palomas blancas se elevaron para ser portadoras del mensaje de la paz. En este concierto se vivió de todo, las pelotas gigantes al ritmo de la música hicieron que chicos y grandes se divirtieran y pasaran agradables momentos. En este concierto se llaman las veces y muchas veces tienen que tener que utilizar las cosas que no tanto como 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 el de la paloma, el de la paloma es el banano, el de la paloma es el banano, el de la paloma es el banano. Un momento especial para los pequeñines fue a ser dominadas con el balón junto al exjugador de los tiburones rojos, quien dio un mensaje a todos los niños. Los felicito y los invito a hacer deporte, ya que por medio del deporte se fortalecen los valores y podemos alcanzar la paz. Durante el concierto los artistas que desfilaron fueron Recoveco, Bermudas, Yuchi Vergara y concluyó esta fiesta de la paz el grupo tributo, ya que la sonora santanera no asistió al compromiso. Ya pasó lenta pero pasó de gigante y sigo triunfando con pueblos mayores. Baila ahí, baila el mambo, ajúco, baila el mambo. Baila el mambo, ajúco, baila el mambo. Baila el mambo. Baila el mambo. Para El Calor Político TV, María Viveros.